Libre para el equipo ciudadano, le recuerdo que mañana estamos seis y media de la tarde con la previa a partir de las 19.15 por del Molino, estamos dios mediante a partir de las 19 horas con 30 minutos con Defensor y Nacional, tiro libre para Torque viene el centro, no puede Orihuela, tiene que sacarla finalmente otra vez el equipo Mirasol por parte de Bentancur, comanda el contragolpe, el equipo Caronero que va con Bentancur, la pelota primera, segunda, tercera velocidad y esta puede estar buena abierto, está Rossi y para el juvenil va Nicolás Rossi que va con la pelota, ataca el Mirasol, tres cuartos de cancha por la tribuna Damián y no tiene nadie cerca, tiene que esperar a que se aproxime otra vez Bentancur va con la pelota Bentancur jugándola para donde se encuentra Rossi, Rossi que va con el centro al penor palo no puede finalmente de cabeza Sarabia, tiene que reventar a Nismendi de golpe de testa le va a quedar a Ramos por la tribuna Henderson, tiempo cumplido en el estadio campeón del siglo balón que viene para Cepelini, no sé si marcó el árbitro Matías de Armas la va tocando para Arias, es Ramón Arias que va jugándola con el Ramos y no sé si estamos en tiempo de recuperación, largo pelotazo que viene para Rossi Rossi la deja corta para Gargano, puede Gargano, no, no puede, por eso el contragolpe es ahora del Ciudadano y son cuatro camisetas de Torque contra cuatro de Peñarol que defiende y va Torque largo pase que va, ahora buscando el segmento de Thiago Palacios, puede pegarla a Largo Palacios dijo que no, el pase que viene ahora para el sector central, el rebate está a goooooool 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 de Montevideo City Torque apareció Alfonso Darío Pereira y Alex Hombre de Rentistas un contragol peletal del Montevideo City Torque dan cuatro contra cuatro Palacios tenía posibilidad de rebate al arco pero lo vio venir atropellando a quinta y sexta velocidad el jugador Darío Pereira que rebateó entre la humanidad de Dawson y el poste zurdo para cuando estamos en los descuentos de esta primera parte abrir el score en el estadio campeón del siglo y flotan los fantasmas del dos mil dieciocho Peñarol cero, Montevideo City Torque uno, Alfonso Darío Pereira un contragolpe furibundo y la mando a guardar y un baldazo de agua helada en el momento más frío de la noche aquí en la capital del país un contragolpe letal y bien ejecutado, ejecutado por el equipo del Montevideo City Torque una pérdida de Walter Gargano que quiere hacer un enganche de más las recuperaciones de Catarossi que hace una transición a pura velocidad asiste a Thiago Palacios, este hace lo mismo con Darío Pereira y este define de la mejor manera, golazo de contra de Torque para que caiga el aguchero de la tribuna ahora al término de la primera parte el Montevideo City Torque da la sorpresa y le gana Peñarol uno a cero Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI y es el final, el que va bajando la pelota finalmente es otra vez el conjunto de Peñarol en ataque por parte de Ventancur, Ventancur que viene para Gargano, Gargano otra vez con Ventancur se chocan por momento los jugadores carboneros dentro del campo de juego, por eso logran este contragolpe que va encabezando ahora el equipo ciudadano por Pereira, va a hacer ahora la pelota Darío Pereira, centro pasado, busca el segundo para hacer el segundo, está gol 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 Golazo del Montevideo City Torque, apareció por el segundo poste, Franco Nicola el centro bárbaro de Darío Pereira presionado El ex hombre de Rentista mandó la pelota a Daria Dawson Que no salió Garlo justamente al 21 a pesar de las dos marcas Tuvo tiempo para pararla de zurda, acomodarla Y pegarle de pierna derecha todo a la carrera Velocidades y colocarla en el ángulo superior izquierdo del guardameta Dawson Cuando llegamos en el campeón del siglo a los 24 minutos De este segundo tiempo amplía su ventaja el ciudadano Peñarol 0, Montevideo City Torque 2 Apareció Nicola para profundizar esta noche horrible para el Mirasol Como para no emocionarse el juvenil que controló de buena manera Y definió aún mejor buena pelota que le mandó Darío Pereira El mejor jugador del partido, buen control, mejor definición Donde duermen las arañas, ahí la colgó el número 21 Con una frialdad total ante la marca pasiva de los defensores de Peñarol Ahora en 69 minutos de juego el Montevideo City Torque da la sorpresa Y le gana a Peñarol 2 a 0 en el estadio campeón del siglo Seguinos en las redes, arroba futbol club UI Va jugando, hay penal para Peñarol Pan en un lateral Pelota que buscaba Arismendi en la marca con el Toto Núñez Termina forzando el exjugador de Cerrito Que Arismendi toque la pelota con la mano izquierda Hay penal para Peñarol Y es clarísimo, de armas no va a necesitar ni del VAR Tiene el brazo estirado, Arismendi da en el mismo penal para Peñarol Y con tanto minuto de descuento se puede poner en el juego Taller vital, servicio San John y Mercedes Ven con equipo de diagnosis de última generación La pelota que va a ser señores, tiro penal para Peñarol en el arco de la tribuna Si no, será triunfo definitivo nomás del Montevideo City y Torque Le va a pegar Ramos a la pelota señores Con el pie zurdo en la tribuna Washington Cataldi Asegurate el recambio para el 2022 Citroën SLC Taxi, el más bendito del país En Carrica Automóvel, Boulevard, Casi General Flores Nos están quedando aproximadamente 5 minutos y medio Del tiempo de recuperación marcado por el árbitro Matías de Armas, Peñarol que busca Ponerse en partido, le dije que estamos en este momento jugando En este segundo tiempo, el minuto número 48 La gente que se agarra la cabeza en las tribunas Se espera lo que es la ejecución de este tiro penal Lo demora Arismendi, que charla con de armas No sale todavía del área El ex hombre del club nacional de fútbol Que hace entrar en temperatura al estadio campeón del siglo Ramos que acomoda la pelota Una vez más, debajo de los palos Está parado el arquero Gastón Gurciaga Vestido totalmente de verde Tantas jornadas que se vistió de héroe con la camiseta carbonero Y puede ser villano en esta noche Del estadio campeón del siglo, vamos a ver No habilita todavía Matías de Armas Está muy conversada la ejecución de este penal Peñarol que quiere ponerse en partido Estamos en este momento Surcando el minuto 48 con 20 Ramos le va a pegar con la pierna zurda de armas Que todavía no habilita Gurciaga que baila en el arco de la Cataldi Ahora sí, juegue nomás, dice Matías de Armas Le va a pegar Ramos, tiro ¡Gol! De Peñarol, Juan Manuel Ramón y Jorge Suspenso te genera Tante incertidumbre como este tiro Pero al remato Ramos la pelota Y pasó por debajo de la axila Del guarda beta de Gastón Gurciaga Que se jugó correctamente al poste derecho Se pone en partido Peñarol Quedan 4 minutos, el mancha 1 Montevideo City Torque 2 Con suspenso Ramos pone el descuento Con suspenso Ramos pone en partido este juego Porque parecía liquidado a favor del Montevideo City Torque Pero con tanto descuento Aún sigue vivo Peñarol se encontró con un penal que cayó del cielo Ramos cambió Remate por gol Con mucho suspenso Con un Gurciaga que adivinó el palo Pero no lo pudo tajar Y ahora se vienen 5 minutos apasionantes Aquí en el Campeón del Chiclo